Camina sobre el agua, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? A él y Jesús ¡Sí, señor! ¡Ahí me lo pasamos! ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los hordos así oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese? Jovenes, díganme fuerte ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Dios y hombre que nos guía con su luz ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los ciegos hace ver? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese, mis hermanos, diganme? ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Yo tengo un amigo que me ha... Ahora ustedes Yo Que me aman, que me aman, que me aman, sin cualquier amor Que me aman, que me aman, solo tú eres Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tienes un amigo que te ama Que te ama, que te ama, que te ama, sin cualquier amor Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sin cualquier amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Que cuando Cristo venga y gloria, cuando se irán con el grito de jubilón Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén Los jóvenes nazaneros dan un grito de jubilo ¡Otro grito de jubilo!